Muy buenas a todos. Hoy os quería comentar mi faceta como deportista. Yo estoy centrado en los entrenamientos, pero todo lo que practico y enseño en mis programas, me lo autoaplico. Y me gusta todavía competir, claro que sí, al máximo nivel que yo tengo. Pero no os equivoquéis, mi máximo nivel me enfoco sobre todo no en los entrenamientos físicos, que realmente ahí no me estoy enfocando en mi máximo nivel. Donde sí que me enfoco es en el entrenamiento mental, en las técnicas de recuperación y alimentación, en el descanso y en ser capaz de poner en práctica todo lo que he entrenado. Pues la semana pasada tuve una competición, una competición que estuvo muy bien y conseguí sacar mi máximo rendimiento, un rendimiento muy alto. Y al final el resultado acompañó. Ya sabéis, cuando decís las cosas bien, el resultado es más probable que acompañe. No tiene por qué, porque también depende de los adversarios. Pero las probabilidades aumentan. Y os quiero contar las claves de mi éxito ese día. De mi éxito sobre todo a nivel de realización, de rendimiento, no de resultado. Aunque ganara el torneo, que era un torneo de andar por casa, como si dijéramos. Y aunque había rivales interesantes, pues tengo por aquí las claves. Que las tengo apuntadas para que no se me olviden. Vale, pues lo primero es no menospreciar a los adversarios. Porque aunque sea este un torneo donde la mayoría de los adversarios están por debajo de mi nivel, había algunos que están en mi nivel o incluso por encima. Y utilizar los primeros partidos o los primeros puntos del partido, en este caso era de un campeonato de badminton, para estudiar al adversario, estudiar cómo juega, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles. También centrarme en lo que depende de mí. En las tácticas que voy a usar en cada partido, en cada set contra ese rival. Cómo se encuentra en ese momento. Prestar atención sobre todo en los momentos clave. En alguna jugada específica donde sé que puedo ganar la ventaja o puedo perder el punto. Entonces centrarme en esos momentos críticos. Y súper importante, gestionar el nivel de activación. Sobre todo para no sobreactivarme en esos momentos difíciles, en contra de esos adversarios. Tendemos, yo tiendo a sobreactivarme, como la mayoría de los deportistas. ¿Y qué lleva a esto? Pues que llevas a aumentar la tensión corporal, a agarrotarte, a que empiecen a aparecer en tu cabeza pensamientos de dudas, a que el estrés que se genera en el partido empiece a acampar a sus anchas, en que empieces a pensar en el futuro, en qué pasará si pierdo, qué pasará con todos los alumnos que me están viendo. Pues eso es, gestionar el nivel de activación para mantenerlo siempre en nuestro nivel de activación óptimo. Si todavía no has visto mi vídeo de el nivel de activación óptimo, te lo dejo ahí en las tarjetas. Ser objetivo, no sólo con tu rendimiento, sino también con el rendimiento del adversario. ¿Vale? Los otros también lo hacen bien, lo intentan hacer lo mejor posible. Y en muchas ocasiones tienen unos puntos increíbles. Pues te animo a que seas objetivo, no quiere decir que eso sea que tú estés rendiendo peor. Y es más, expresar gratitud, darle la enhorabuena por cómo lo ha hecho, hará que tu cerebro se configure para que tú juegues mejor. Y en estos partidos reñidos hay que pensar y reajustar continuamente cuál es nuestra estrategia de juego, cuál es nuestra táctica. Y eso es lo que yo hice en este torneo. Porque para mí no era una batalla física, ya que físicamente me encuentro bastante más en forma que la mayoría de mis rivales. Pero sí era una batalla táctica y sobre todo de mantener la calma, el control mental, y de ser capaz de poner en práctica toda esa táctica que estaba viendo para ver cómo ganar el partido. Y sobre todo potenciar el descanso y la recuperación. No solo después del partido, sino en las 24 horas antes. Todo ese entrenamiento que había realizado, pues conseguir que mi cuerpo lo asimile para llegar el día del torneo, a la hora del torneo, en las mejores condiciones posibles. Y luego, una vez acabado el torneo, pues igual, aplicar esas técnicas de hidratarnos, alimentarnos bien, recuperación muscular, articular, frío, acupresión, de todo, para que nuestro cuerpo se recupere lo antes posible. Dormir adecuadamente. Así que espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Que sepáis lo que tenéis que hacer en vuestras competiciones deportivas, que os haya ayudado, y ya sabéis, si tenéis problemas o queréis mejorar en vuestro deporte, pues visitad mi web y ponedos en contacto conmigo, que estaré encantado de ayudaros. O si tenéis alguna pregunta concreta sobre situaciones críticas en vuestro deporte, pues dejadmelas por ahí abajo y os contestaré. Un saludo. Un saludo.